El GOMO 3 segundo, Alejandro de Jesús tercero, sin placificar el party, Raimundo Livio, Jordi Aria, Marco Vargas, Romano Dalín y Ángel Baez. Inicio de competencia, atención piloto 50, CC Racing, Atrof Sonder. Sale delante, Rodi, Ramón García, Tupi, seguido del GOMO tercero, Raimundo Livio, categoría artística 101. ¡Ay, cambio! Pasa la segunda posición, Daniel Toribio, seguido del GOMO tercero, para Omar O'Galí, el GOMO. ¡Amblando distancia en la primera posición del piloto, Raimundo Livio, marcado con el 127, segunda posición, y del CONSORTIS, el BOMBO. Esta persona no termina de Jaimundo. El GOMO tercero, Omar O'Galí, el Chierre, al BOMBO. El GOMO tercero, Martínez, en la artística 101. Primero puntable con FEMATO Supergato de moto, velocidad, en la pista más moderna del Caribe. ¡Uf! pero es una isla que les ocurre en él el piloto Mora Renzi se le acerca a Omar Odaní el cierre al Bob Ortiz que viene de clasificar en la segunda posición que el día de ayer en esta primera puntual de campeonato super regato de moto velocidad temprano al fin hay Pío Suya la marca de los campeones en su cero de la competencia 101 el bien turillo seguido por el Bob Ortiz con problemas parece que tiene problemas el bongo en la manzola de Eddy motosierra entrando hay cambios pasa la segunda posición Omar Odaní el cierre tercero para el Bob Ortiz embotó la motosierra la cuchilla de Eddy motosierra se embotó y está tercero y viene Ángel Baez a comer con su dama el puntero Rayquiel Torío con el pío Suya para los campeones seguido el bongo tercero el bongo tercero guarda posición para Ángel Baez perro flaco coño atención piloto 50cc racing irse preparando entrando a la meta por el B.A.P. el B.A.P. el chuta la marca de los campeones el puntero Rayquiel Torío sin presión seguido de Omar Odaní el cierre tercero para el Bob Ortiz y la presión de Ángel Baez perro flaco la tiene el bombo está peligrando la tercera posición hay cambios pasa a la tercera posición el piloto Ángel Baez cuarta posición para el Alfonso Ortiz recuerden el próximo 2 de abril nos vamos para Bonao provincia Monseñor Noel va es un avión es un avión el cachimbo pone una pista con varias vueltas atrás Rony García se incorpora a competencia pero nuevamente confronta problemas con su pasora el 2 de abril nos vamos para Bonao campeonato super gato de Tico Racing y el 9 de abril nos vamos entonces para la Barranquita tercera puntual campeonato super gato de motovelocidad que organiza William Parra de Atienda y Asociados sin presión en la primera posición se la tiene Bayaquil Torino con el 527 segunda posición para Omar Odalí el Chierre tercera posición el Baez cuarta posición y de Alfonso Ortiz quinta posición para Alejandro de Jesús Mochila y este campeonato super gato de motovelocidad llega gracias a Ozuya la marca de los campeones distribuye Arias Motor búscalo en tu tienda de respuestas favoritos también la gran familia Hengen Ford con su pieza Jao Racing marcando la referencia TKO si no es TKO dígale que no distribuye a G. Brown Quick Ford BNC con 36 un gran momento Telenor la incidencia de todo lo que ocurre en esta primera puntual del campeonato super gato de motovelocidad podrás disfrutarla por Telenor al igual que Estrema Corral con Super TV 55 el canal de todos cerveza presidente de cervecería nacional dominicana Hielos Rey eventos templarios de Martín Cruz Mora Moto Renzi el número uno de presos bajos Sound Disco Móvil Tu Pizza La Mejor Pizza Full Service Reta Graffy Arte y Diseño Entrando a la Reta Principal el líder de la competencia Raimel Toribio segunda posición Hielo Daniel hacia la tercera posición Hielo Gortín cuarta posición para Ángel Baez Perro Flaco cuando el puntero cruce la meta super gato pero la moto raspara la pieza con bandera blanca indicando que falta una vuelta bandera blanca para el puntero Raimel Toribio sin presión tranquilo segunda posición para el piloto Omar Odalí el chile tercero para el Bob Ortiz cuarto y y